La Vente Música La Vente Música La Vente Música Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Pa' darle cotorra mejor que su ensaye Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Dale mambo, dale mambo Mi cerebro La Vente Música Dale mambo, dale mambo, dale mambo En la base José Rivera A eso Cuantos flow La Vente Música La Vente Música La Vente Música Pizzareque Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Pa' darle cotorra mejor que su ensaye Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Ella tiene el flow en la calle Pa' darle cotorra mejor que su ensaye Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Dale mambo, dale mambo La Vente Música Medic Peñ palate meille Perñ purpose Todo vient Bill Pier A Oye, Julito Muchas gracias, mi hermano También a Chiquito Andes Y a Hablando Jefe, muchas gracias Gracias, mi hermano